Vamos a ver cómo se lleva esto, parece que están chequeando los controles ahora Oh, lo sexto Quizá vamos a ver el sexto de esta vez No sé si, no sé si, no sé si yo soy el sexto, porque yo soy el sexto, porque yo soy el sexto Pregúntale, pregúntale si están hablando con sexto o lo convertido Atroz, si están hablando con sexto o lo convertido No, yo creo que esto es, wow Si, 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 definitivamente está muy mal, que no está sin el take Oye, pero el sexto de esta vez tiene unos combos Uy, uy Ay Dios mío, ya ya me imagino, no más Y se fue con sexto Oh, yo esperaba ver el rest out, pero nada Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver que yo puedo ¿Qué? Tiene que ser los dos Una bulla Estoy viendo a Liu Kang Yo que lo usaba a Liu Kang, a ver si aprendo algo Se lo probó Uy Poder de fuego, eso lo paga el gobierno Tenemos cohetes Fuego, tenemos todo Es una guerra que están haciendo, literalmente Ahí Oh Oh Bronto, está la primera ronda Por eso es que me gusta Liu Kang a mi Porque es que le tira tanto golpe Ese es chino Podra Gross Diga Bueno el Vivaela se lleva la segunda brota Vamos a ver Como tu rega va a acabar esto Tiene que ser parado obligado Se lleva 30 y pico No, no, vamos a quitar eso y vamos a poner eso porque se hace demasiado riesgo No, 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 nada Oh, el combo esa esquina Reconecta eso Que está ahí atrás El wind telecom El inalámbrico A ver estamos instalando un audífono nuevo Wow Gros rompiendo Estamos dando chance en esta Habla ¿Tú estás escuchando? Grito Sale para arriba Eso Habla Habla O sea juega Que rico Aguuuuu Dame un segundo Dame un segundo Ya Bueno y tenemos Gros se llevó la primera mano ya Wow Bueno Si El puede tirarlo cuando el quiera en el aire Y se va para donde el quiera Yo hacía eso antes pero dímelo Buena patada El CX es rápido Lo bueno del CX es que coja un golpe Entonces aunque Gros no hubiese tirado un ataque Se lo hubiese chupado y pa Su patada Antiproyectible Uy bueno por el CX Bueno por el CX Está tirando fuego Oh Buena 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 Señores La mano está 1 y 1 Esa es la decisiva Entre dos jugadores Con bastante potencial Vamos a ver que pasa ahora La emoción señores la emoción Ponganle sangre a eso Ponganle sangre a eso Ponganle sangre a eso Ya 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 el que pone la venta Si 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 Gros tiene el primer golpe El pone 21 Con sus proyectiles Tiene la ventaja Oh Entro Entro Uy O por el cobo Ah break it No Estoy demasiado retardado Ayuda No 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 Bueno esta cosa parece que se la va a llevar Gros Ya Una ventaja cierta No Ya La llevo Ahora vamos a ver El público El público Gritándole a Gros El público quiere que Gros gane Es un combo Ah no Tenia el break Tenia baja Podia evitar todo ahí Oh Vamos a ver Oh Ahí entró Otro parado Uy Un combo de misiles Se llevó 15 Oh No, no puedes todavía Ahí 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 Oh Se la ganó Se la ganó Se la ganó Gros La hizo muy bien Gros 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 Llámalo para que venga y diga algo Gros Gros Venga acá Me quito Me quito Me quito Pa que le ponga y él me quito Gros Ah no, mira Gros se fue Gros se fue Mira se fue para allá No No Yo quiero ver a Luiman jugando Yo quiero ver a Luiman jugando Yo quiero ver a Luiman jugando Oye tiene un cabal Mira Loquisimo Sigue No Yo le hicieron Story No Sí Ahora Ahora Ahí viene Gross ya Patrocina Sprite para la comunidad Patrocinado por Sprite Ay Dios mío Hey tenemos a Gross aquí Saira, apretan el micrófono con pronto Vengan acá Vamos a hablar Yo he visto un par de Yo he visto un par de Saira Lo que pasa es que la televisión parece como que no lo está haciendo No está cooperando contigo No, no está cooperando con eso la televisión Pero nada para adelante Y dime de vaina ¿Cómo se llamaba? ¿Librela? ¿Cómo era? Muy buen jugador Me puso a sudar más que ningún otro jugador Y nada para adelante Veremos quién anda en este torneo ¿Tú crees que todo el mundo hubiese ido mejor con Saira En vez de con K-Combiner? No, pero ¿Ya no vamos a Saira, Saira? A partir de ahora Dependiendo, a partir de ahora Sector forever Ey, pues miren ¿Te veo las finales? ¿Te veo las finales? ¿Te veo las finales? ¿Te veo las finales? Esa es la gana